Bueno Mario, arrancó el año, ¿cómo lo arrancaste? Bien, bien, estamos cambiando de estudios en Vortex, haciendo cosas en otras partes, yo me estoy más dedicado ahora a tecnologías y otras cosas, un poco afuera también en Los Ángeles. Bien, bien, todo bien. ¿Cómo ves esto de Milei, estos dos meses y pico más? ¿Qué opinión te merece? Vea, no me gustaría hablarlo muy a la ligera, la verdad que estamos pasando por un momento muy complicado, en el Estado, en donde creo que todos, no veo qué sector no sienta esta presión que está sucediendo. Esperable, supongo que quien iba a asumir, le tocó a Milei, algo tenía que hacer. La verdad que la estamos sufriendo entre todos, es muy complicado, ojalá que no se complique mucho más. ¿Cómo lo ves a él? Porque él, a ver, tiene actitudes que por ahí, no sé, retuitea cosas, pone me gusta, tiene respuesta que por ahí... Lo veo tuitero, lo veo muy tuitero, sí, lo veo tuitero. Pero bueno, pero también hay que admitir que ha encontrado una forma de... Después, si te gusta o no lo que dice, ahí creo que todos podemos charlar de varias cosas, pero sin duda él ha encontrado un lugar directo para mostrar ser o el demonio que es, o lo que quieran que vean, sin intermediario. Eso tiene mucho que ver con los tiempos de los medios y de lo que se está viviendo en comunicación. ¿Y la relación de él con los medios? ¿Cómo lo ves? A ver, y también con la cultura, que ha tenido varios cruces con Lali, con mucha gente que salió a defender a Lali también y a matarlo a él. Todo, mi gente lo va a decir, todo lo que es conflictivo en este momento es ridículo, es perder el tiempo, es nada, no, no. La verdad, se podrían tomar otros ejemplos de distintas formas. Después, bueno, hay cosas que sí afectan a cierre de instituciones o de esas cosas que, bueno, insisto, creo que es para sentarse a charlar lo más serio que acá parado saliendo de un programa. No para escribar el bulto, pero me parece que da para una charla seria que le parece a cada uno ciertas cosas. Ahí estaba Mrio Prolín y que también tuvo una polémica esta semana, ¿no? Sí, porque Miguel Granado salió a decir que es el Lucho Avilés del streaming. Lo acusó, vieron que él siempre, bueno, conocemos la personalidad de Mario, es de expresar lo que siente, en algún momento trató al uso de que compraban los views y los seguidores, salió Nico a responder y, bueno, se refirió a eso. Sí, le pasa que por ahí él es de otra, él fue el que dijo no vuelo nunca más a la televisión y dejó la corbata colgada. A mí me hace un poco ruido de Mario cada vez que lo veo, escuchaba tus palabras de lo de referente y todo. Hasta un momento sí, hasta que llegó la vida de Beatriz Salomón y punto doc a su vida, no, no se me cuesta verlo hablar a él y opinar de los demás, porque un programa que le hizo tanto daño que... Él lo producía. Él lo producía, lo conducía Miriam Lewin y Daniel Toñetti, y Daniel Toñetti fue la única persona que levantó un teléfono, se juntó con Beatriz, le pidió disculpas, y cuando Beatriz, en la última etapa de su vida, cuando todavía tenía fuerzas, iba a la radio a buscarlo a él para hablar y para poder llegar a un arreglo, porque se quedó sin trabajo, se quedó sin su marido, no podía mantener su departamento, vendió todo lo que tenía en la casa. Y le arruinaron la vida. Bueno, él que hacía, se escapaba de la radio por otra puerta. Ni siquiera la cara, ni siquiera tenía los huevos de mirarle a la cara y decirle, charlemos y tomamos un café. Le negó a hablar cara a cara a Beatriz Salomón, después de esa emboscada que le hicieron con Alberto Ferrión. Está bueno que lo recuerdes. Jorge Real, eso lo pinta en blanco, ¿no? Su forma de ser, su personalidad. Perdón, pero me salió de adentro. Hacía mucho que no lo veía. Y siempre habla como con resentimiento con las nuevas generaciones, ¿no? Totalmente. Yo no sé si habla con resentimiento, a mí sí me llama la atención. Y de alguna manera decirle Lucho Avilés de streaming, ¿no? Para los jóvenes, digo, que no lo conocen tanto, Mario Pergolini, o sea, lo conocen, pero en sus inicios Mario Pergolini fue muy disruptivo, en la radio fundamentalmente y en la televisión. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con Miguel Granado, con Occhiato? Era el Boca River, Marcelo Tinelli y Pergolini. Pergolini decía que tenía y hacía cosas grasas. La TV ataca y video macho en ese momento. Bueno, pero eso es color, decirse grasa es color. Está bien, pero bueno, nada. Estamos hablando de color, estamos hablando de grasa, yo ya no sé qué puede suceder.